revestidos por el poder que viene de lo alto. Ahí Jesucristo dice, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Pero luego dice, permanezcan en la ciudad, ¿sí? Hasta que sean revestidos por el poder de lo alto. Permanezcan en la ciudad, nos dice, no se alejen, no se aparten, no se vayan, no se dispersen, perseveren en la unidad, esperen. Y es cuando les dice, es conveniente que yo me vaya, de lo contrario no vendrá el parájito, no vendrá el Espíritu Santo, es esa promesa. Entonces, Jesucristo pues hace cumplir la promesa de Dios, la promesa del Padre.